Una escuela realmente hermosa recibió a los estudiantes de la secundaria José Rafael Barona este inicio del curso escolar. En el acto municipal de la enseñanza general celebrado en este centro, fueron estimulados constructores destacados en la reparación y mantenimiento a las instituciones educativas, así como trabajadores con resultados relevantes en tareas de aseguramiento. Mientras, el sindicato entregó el sello conmemorativo 55 aniversario del Sintet. En su intervención, la directora municipal de educación Inalvis Mazar señaló el esfuerzo constructivo para reparar lo que fuera en los años 20 del siglo pasado la Academia San José y que ahora, tras trabajos valorados en más de 500.000 pesos, se ha convertido en una confortable instalación. Se refirió a las exigencias que plantea al sector el nuevo año lectivo con la entrada de la isla en la fase experimental del tercer proceso de perfeccionamiento educacional, el necesario incremento del número de alumnos en la escuela pedagógica, el perfeccionamiento de la enseñanza de la historia y el apoyo a las tareas vinculadas al proceso de lecciones generales. Un hermoso espectáculo fue el matiz especial de inicio de curso en la Escuela Vocacional de Arte Leonardo Luberta. La música, la danza fueron expresiones de la alegría de profesores y estudiantes por este nuevo reencuentro. La directora del plantel, Telma Estrada, dio la bienvenida a todos al centro y señaló los propósitos de la institución para el actual año escolar para continuar la tradición de una escuela de donde han egresado una gran cantidad de estudiantes que luego se convirtieron en figuras del arte dentro y fuera del país. Al igual que en los actos anteriores, las principales autoridades del territorio, encabezadas por el primer secretario del partido, Ernesto Reynoso, presidieron el acto de inicio del año lectivo 2017-2018 en la Universidad de la Isla de la Juventud Jesús Montanero Pesa, en la que se formarán, este curso, 1.653 estudiantes, de ellos 683 de nuevo ingreso. Luego de la presentación del Consejo de Dirección, la presidenta de la FUEO en el centro universitario, Yaima Soto, dio la bienvenida a los jóvenes y reafirmó el compromiso social relacionado con los cambios sustantivos para que los impactos desde la universidad sean superiores. En la ocasión, recibieron su carné como militantes del partido dos jóvenes profesores. Al intervenir, la rectora de la Alta Casa de Estudios, doctora María Regla Facenda, subrayó el papel de la universidad en la solución con eficacia y eficiencia de los problemas de la sociedad. Riquelma Pintón, Isla Visión.